¿Y qué le parece? No, pues siempre será bienvenido, ¿verdad? Todo lo que abone a mejorar la seguridad de nuestro pueblo lo vamos a tomar muy bien. ¿Pero si es necesario? Bueno, yo creo que nunca está de más. Como parte de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, yo creo que es importante. ¿Y qué planteamiento le haría usted, presidente? Pues habría que platicarlo con el secretario, que es el operativo. ¿Pero usted ha hablado con el gobernador estos días y no le ha confirmado que venga? No, yo estuve con el gobernador ayer o antier y no me ha comentado nada. Todavía. ¿No hay fecha? No, no hay nada todavía. ¿Se hablaba de qué podría ser después de que pasen las elecciones en otros estados? Pues ya la elección es el fin de semana. Ya así es que seguramente en cualquier momento, seguramente de acuerdo a la agenda del secretario y que empate con la del señor gobernador. Pero es importante, ¿no? ¿No es importante tener el secretario? Siempre es bueno ser un secretario de gobernación, es el que maneja toda la política interior del país. Entonces, bueno. Alcalde, ¿el que sea enviado desde el Palacio Nacional es algún tipo de síntoma de abertura que eran desde allá a la seguridad? No sabría decir. No sabría decir. Yo solamente lo que he leído en algunos medios, de que tiene plan de venir el señor secretario, y hasta ahí me quedé. ¿Y también sería necesario que integren a la sociedad? Porque nada más se hablaba de una reunión con los empresarios. No, bueno, yo creo que debe estar la sociedad representada, y la sociedad no solamente son los empresarios. Es una parte importante, pero no son todos, no es toda la sociedad. Hay otros líderes sociales que hay que involucrarlos. Señor, ¿nos puede hacer un resumen de los eventos que ha asistido a la ciudad de Guanajuato? Sí, hoy asistí a la ciudad de Guanajuato, a la convención legislativa de seguridad pública y de prevención contra la violencia. ¿Y la connotación del evento con la Universidad de Guanajuato? Pues básicamente fue una reunión que hizo el, organizó el propio rector de la universidad, Luis Felipe Guerrero Aripino, precisamente a propósito de un evento que sucedió con dos estudiantes de la universidad. Y fue básicamente, pues, el afán de decir, aquí está la universidad, para jalar parejo y tomar las medidas que sean necesarias. Y por eso nos convocaron a los 13 alcaldes de los 13 municipios donde hay campus de la universidad, para que nos sumemos precisamente a este proyecto de garantizar la seguridad, no solamente de los estudiantes, sino del entorno de cada uno de los campus universitarios. En este hermanamiento entre el municipio y las instituciones de educación en la ciudad, ¿cómo se impulsarán las mesas de trabajo de la seguridad o cómo se trabajará en políticas públicas que implicen la seguridad de los estudiantes? El secretario de Seguridad, ustedes se han dado cuenta que ha estado visitando las universidades. Yo he estado, cuando la agenda me lo permite, en algunos eventos, y estamos estableciendo precisamente esos convenios de coordinación entre seguridad ciudadana, que sea el municipio, entre la universidad y entre los estudiantes, para garantizar precisamente, tratar de garantizar la seguridad de los estudiantes, sobre todo. ¿El alcalde buscará una reunión con el obispo para aclarar esta situación de lo que declara el secretario? Yo con el obispo tengo permanente comunicación, más allá de las cuestiones institucionales, él por parte de la iglesia y un servidor del municipio tenemos una relación y amistad, no de ahora, desde hace muchos años. ¿A qué considera usted que se estén dando estas diferencias y opiniones de lo que pasó en la comunidad de La Cruz? Bueno, de La Luz fue, bueno, no recibimos llamada al 9-11 de detonaciones, simplemente, bueno, pues es una opinión que da el Padre Jesús. ¿La pone en duda? No pongo en duda a ninguno de los dos. Simplemente no llegó ningún mensaje al 9-11. ¿Por eso le decía que se hace falta una reunión alcalde entre estas dos partes? Yo las tengo permanentemente con él. ¿Y usted ya lo aclaró? ¿Están coordinados con la guardia? No, este no, 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 es un tema que no hemos tocado. ¿No están coordinados con la guardia? Porque la guardia sí tuvo conocimiento de ese incidente, ¿no? No, sí estamos coordinados con la guardia. ¿No le notificó el incidente a la luz? No, en absoluto, no, en absoluto. Oiga, pero los guardadores dicen que sí llegaron los policías municipales, entonces, ¿qué pasaría? No, pues es que andan haciendo rondines, los policías municipales andan haciendo rondines. Pero entonces, ¿por qué el secretario dice que no ocurrió? Incluso el boletín decía que no hubo balazos, cuando sí hubo balazos, el miércoles pasado, incluso el secretario decía que no hubo detonaciones, es decir, en la cruz. No hubo ningún delito, no hubo ningún delito, ningún herido, ninguna baja, ni nada, absolutamente. ¿Y dar balazos no es delito, presidente? No, sí es delito, pero pues lamentablemente, pues a lo mejor alguien ha hecho un par de balazos, no sé. Pero si hay acercamiento, perdón que le reitere, si hay acercamientos con el obispo para, pues no caer en esas contradicciones. Permanentemente hay acercamiento con el obispo. No, 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 para los obispo. Porque el obispo se quejaba también de que no lo juntan a ninguna mesa ciudadana para participar en temas de seguridad. Bueno, pues es un tema que voy a ver con el secretario, ¿no? Él coordina las mesas. ¿No hay una pérdida de...? No lo va a aclarar, ¿no? Sí, lo platicaré con él. ¿No hay una pérdida de credibilidad hacia el secretario por esta situación? No, en absoluto. Yo, que el secretario tiene mi absoluta confianza. ¿Y de la población? No lo sé. ¿Qué le diría justamente a los ciudadanos? Porque los padres decían que los habitantes de la Cruz y la Luz se sienten pues ofendidos o se sienten pues que no los escuchan justamente porque están demeritando la versión de ellos. Ellos aseguran que sí hay balazos. No, pues son los opiniones. No son todos los habitantes. Hay opiniones que en lo individual alguien emite. Y ya consideran que es la opinión de toda una comunidad y no es así, ¿verdad? Sí. Gracias, queridos. Gracias. Gracias.